el cortecito de siempre si es de siempre así como el tuyo Excelente, la familia, trabajo, todo el mundo, gracias a Dios Muy bien Muy bien Vamos a hacer una limpiecita para acá y ya vamos a estar listos ¿Sabe una cosa? Sí Yo no creo que Dios existe ¿Por qué dice eso mi amigo? Es muy fácil Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento No habría tanto dolor para la humanidad No puedo entender por qué si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas No puedo entender Bueno, hasta la próxima Hasta luego, señor Luis Lo propio Gracias, señor Luis Gracias, señor Luis Gracias, señor Luis ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen Porque si los barberos existieran No habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre Los barberos sí existen El problema es que esas personas no vienen hacia mí Exacto Ese es el punto Dios sí existe Lo que pasa es que las personas no van a él Por eso, mi amigo Hay tanta miseria y dolor en el mundo Por eso, sí sí Lo que pasa es que las personas no van a él Sin las cosas no van a él Pues lo que pasa es que las personas no van a él Gracias por ver el video.